¿Dónde está la burra mocha? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está la burra mocha? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está la burra mocha? ¿Dónde está que no la veo? Con el burro de doña Floya haciendo moriqueteo Con el burro de doña Floya haciendo moriqueteo Con el burro de doña Floya haciendo moriqueteo